El día que esta vieja ya no sea la misma, ten paciencia, compréndeme, cuando derrame comida sobre mi casa y olvide como atarme mis zapatos, recuerda las horas que pasé enseñándote a hacer las mismas cosas, si cuando conversas conmigo repito y repito las mismas palabras que sabes de sobra como termina, no me interrumpas y escúchame, cuando eras pequeño para que te durmieras tuve que contarte miles de veces el mismo cuento hasta que cerrabas los ojitos, cuando estemos reunidos y sin querer haga mis necesidades, no te avergüences y compréndeme que yo no tengo la culpa de ello, pues ya no puedo controlarlas, piensa cuántas veces cuando niño te ayudé y estuve paciente a tu lado esperando que terminaras lo que estabas haciendo, no me reproches porque no quería bañarme, no me regañes por ello, recuerda los momentos que te perseguí y los mil pretextos que te inventaba para hacerte más agradable tu aseo, acéptame y perdóname, ya que soy el niño de ahora. Cuando me veas inútil e ignorante frente a todas las cosas tecnológicas que ya no podré entender, te suplico que me des todo el tiempo que sea necesario para no lastimarme con tu sonrisa burlona. Acuérdate que yo fui quien te enseñó tantas cosas, comer, vestirte y tu educación para enfrentar la vida tan bien como lo haces, son producto de mi esfuerzo y perseverancia por ti. Cuando en algún tiempo mientras conversamos me llegué a olvidar de qué estábamos hablando, dame todo el tiempo que sea necesario hasta que yo recuerde y si no puedo hacerlo no te burles de mí, tal vez no era importante lo que hablaba y me conformé con que me escuchases en ese momento. Si alguna vez ya no quiero comer no insistas, sé cuando puedo y cuando no debo. También comprende que con el tiempo ya no tengo dientes para morder ni gusto para sentir. Cuando me fallen mis piernas por estar cansada por andar, dame tu mano tierna para apoyarme como lo hice yo cuando comenzaste a caminar con tus débeles piernas. Por último, cuando algún día me oigas decir que ya no quiero vivir y solo quiero morir, no te enfades. Algún día entenderás que esto no tiene que ver con tu cariño o cuanto te amé. Trata de comprender que ya no vivo sino que sobrevivo y eso no es vivir. Siempre quise lo mejor para ti y he preparado los caminos que has debido recorrer. Piensa entonces que con el paso que me adelanto a dar estaré construyendo para ti otra ruta en otro tiempo, pero siempre contigo. No te sientas triste o impotente por verme como ves. Dame tu corazón, compréndeme y apóyame como lo hice cuando empezaste a vivir. De la misma manera como te he acompañado en tu sendero, te ruego me acompañes a terminar el mío. Dame amor y paciencia que te devolveré gratitud y sonrisas con el inmenso amor que tengo por ti. Si yo te olvido, por favor no te olvides de mí. спокойnico. en madme m madme Gracias por ver el video.